hola qué tal muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a chala tv la noticia que les traigo a continuación ha dejado a todo el mundo sorprendido en especial a la comunidad cristiana y es que la famosa merenguera raquel arias salió de la música cristiana para volver a sus raíces en la música secular una muestra de eso es que en la ciudad de santiago hay vallas publicitarias y lugares vendiendo boletas para su regreso pautado para el 17 de agosto en el centro de diversión monte bar a la intérprete del exitoso merengue típico porque te fuiste dulce amor la escuchamos en las estaciones de radio con una canción titulada aficia de ti disco que posee buena musicalización letras y arreglos además de un vídeo en youtube que cuenta con más de 70 mil visitas es bueno recordar que en el año 2016 en medio de su gran pegada arias llegó a recibir ofertas de contratos internacionales que superaban los 20 millones de pesos para volver a cantar música para el mundo oportunidades que rechazó por ser una cantante de música exclusiva para dios pero déjame decirte que todo eso acaba de cambiar y dejará la iglesia para volver a los centros de diversión y para ello raquel arias ya está promoviendo un tema que nada tiene que ver con alabanzas a dios su presencia en los centros de diversión y en fiesta para el público no cristiano ya es una realidad en su instagram personal la merenguera está siendo objeto de rechazo y a la misma vez de aceptación por parte de sus seguidores y de grandes artistas seculares por volver a cantar música para el mundo la decisión ha provocado una gran herida a sus seguidores cristianos quienes no dejan de expresar dolor en sus comentarios colocados en sus redes sociales y canal de youtube qué piensas tú sobre todo esto estás de acuerdo que raquel arias haya dejado el cristianismo para volver a cantar al mundo recuerda que puedes dejar tu valiosa opinión en la caja de comentarios que puedes dejar tu valiosa a las cosas que nos ayudas a hacer en la caja de